En este vídeo vamos a trollear a muchos streamers con pases de batalla que creé hace bastante tiempo Siéntate, ponte cómodo y disfruta de la película Y os voy a poner los clips que he creado de la skin del pase de batalla Recuerdo que es fake Empezamos con el clip de Banana Ray Una skin que yo he sacado en algún vídeo Y que puede pegar el pego Y como estáis viendo abajo a la derecha sale Naruto, Hulk y Agente Jonesy El Agente Jonesy creo que es el personaje que todo el mundo está deseando que salga Aquí tenemos el clip de Naruto Que la verdad es que bueno, no ha quedado de todo mal Podría haber quedado mejor, pero bueno, se hace lo que se puede El más bonito, el que más todo el mundo ha estado esperando Pero bueno, ojo porque abajo sale Hulk y no lo he enseñado Esto es porque es una sorpresa Pero la cosa no termina ahí Porque si ponemos aquí pases de batalla nuevo Atentos porque mirad que tenemos aquí arriba Las cuatro skins de Fortnite nuevas Y ojo eh, quiero decir que no solo están estas cuatro, hay muchas más Tenemos la primera Naruto Aquí la estáis viendo, la verdad que no ha quedado de todo mal Pienso yo, decímoslo en los comentarios La segunda, el rey banano Ya la habéis visto muchas, pero que muchas veces en vídeos de Youtube Míos y de oro incluso Esta se podría decir que está rey banano normal y rey banano oro Por tercera tenemos la de Hulk Muy pero que muy tocha Y está pisarada así que ya lo entenderéis al final del vídeo Y culminamos con la de Agente Jonesy Que es muy pero que muy bestia Diría que la que más quiere todo el mundo Incluso más que la de Hulk Así que gente, ahora vamos a mandarle a youtubers famosos A todo el mundo que podamos Eh, vamos a mandarle las skins Porque yo creo que le van a flipar del pase de batalla Y si se lo trajan, hemos cumplido Vale, vamos a buscar a Grefg, por ejemplo Persona muy conocida La verdad, quien no lo conoce Claro, ya no puede morir Esto ya veis que ni lo vio ni nada Le hemos puesto el mensaje de Hola, buenas, me gustaría enseñarte las skins de la próxima temporada de Fortnite Vamos a, eh, Fortnite está mal escrito Ahora está bien escrito Le damos a enviar y le mandamos la imagen Yo creo que se lo va a tragar, sinceramente Porque esto da mucho, pero que mucho el pego Daros cuenta que la skin de Agente Jonesy Bueno, bueno, esto es espectacular, chicos Como no se lo trague, yo ya no sé qué hacer Segundo mensaje enviado a AuronPlay Lo que pasa es que a AuronPlay, sinceramente Yo creo que le va a dar igual También se lo hemos enviado a Agustin51 Buenas, bro, te mando una skin del próximo pase de batalla Un saludo Y le mandamos esta, ¿vale? Porque la más tocha, la de la Hulk Me la voy a jugar Ya lo entenderéis todo Hola, buenas Te quiero enseñar la nueva temporada de Fortnite, bro En plan, tengo unas cuantas skins A ver qué te parecen Se lo va a tragar Así la lío Le mando un mensaje y lo tengo que borrar Porque la había mandado mal, ¿vale? Así que ya se lo he mandado otra vez bien Y a ver qué, está escribiendo, está escribiendo A lo mejor me va a decir que es falso Y que necesita ver un video ¿Pero qué dices? A lo mejor te piensas que es falso Si quieres, te lo enseño en Discord ¿Me está funcionando o algo, no? Se piensa que es falso Sí Dice que se lo enseñe por Discord ya O sea que lo he hecho Tú, Bertoc, no me vacile, va Que esa foto está súper bien hecha No jodas, hermano Pero yo en sí, esa además se había filtrado ya Tú dime de dónde has sacado eso ¿Cómo sabes que eso va a salir? A ver, Bertocs Lo que me ha pasado antes por WhatsApp Quiero que me lo enseñes en vídeo Una foto puede ser un montaje perfectamente A mí eso no me ha quedado claro Ah, bueno, vale Pues yo te lo enseño No tengo ningún tipo de problema Mira, de hecho te voy a compartir pantalla Y vas a ver lo que estoy viendo yo Pero, pero, una cosita Antes de nada Voy a ponerte tú la cámara Para ver tu reacción ¿Cómo? Comiendo lomo Ojo, que sexy Venga, tú, que lo tengo todo el día Que me tengo que ir a entrenar Que estoy yendo al gym todo el día, bro Vale, vale, vale Cierra los ojos, Fargo, por favor Cierra los ojos A ver, venga Que parece que es mi cumpleaños, va Venga, va, ya puedes abrirlos Ya Pero que ¿Tú te crees que soy tonto o algo? ¿Cómo? ¿Tú te crees que yo soy tonto Y que no sé que esto es mentira Que es un montaje, bro Pero si eso es que es de Naruto ¿De qué es eso? Ah, o sea O sea, estás diciendo que es falso, ¿no? ¿Estás seguro? O que es falso Ah Mira, si estaban los bordes y todo de la esquina Bueno, vale, vale Pues mira, te voy a dejar que elijas Entre la gente Jonesy O la banana O Hulk Vale, la gente Jonesy Es mi favorita ¿Pero qué pasa? ¿Que tienes más cosas falsas aparte de esa o qué? A ver, venga Sorpréndeme, listo Vale, vale, vale Vale, pues mira Fargo Aquí tienes la otra A ver si te gusta o no te gusta Espabilao Bro ¿Es falsa ahora? ¿Es falsa o es verdadera? Dímelo Escúchame ¿De dónde se acaba esto? Es el nuevo paso de batalla Lo que pasa es que Creo que eres tontico Y no lo sabes ¿Lo he filtrao ya? Lo he filtrao yo Ni una por... A ver, Tox ¿Cómo quiero? Pero si lo estoy diciendo Hermano Pero antes era mentira, ¿no? Eh, no, no Que va, ninguna Son todas verdaderas, bro Hostia Hostia La gente lleva en sí con Traje y corbata y todo Tío, qué guapo Hermano Escucha Yo creo que después de tanto tiempo Por fin un pase de batalla Bueno, tío Me voy a comprar 100% Me cambio más De ropa Y de cámara Que no lo sé, tío De verdad Perdonarme Y esta vez Vamos a escribirte en mi server de Discord Que lo tenéis abajo en la descripción Por si queréis uniros Hola a todos Voy a enseñarnos el pase de batalla De la siguiente temporada Al que me gane en un PvP Yo, yo Hola, hola A ver, desde el próximo vídeo me puedes saludar Porfa Nunca me has saludado Un saludo El duro 2020 Yo, yo Madre mía, chicos Esto se va a llenar De gente que va a estar con el mando O con el ratón Ahí pum, 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 pum Pulsando para unirse a mí El primero que se una Es el que le voy a enseñar la skin Si me gana en un parkour En un PvP Lo que él me diga Madre mía, la rapidez No te puedo creer Jorge Luis Pedraza Hola ¿Tú eres el profesor tóxico? Sí Ahora, enséñame el lobby, por favor Que me jaten la p*** No, pero puedo creer Que la primera persona que se ha unido Seas tú El profesor tóxico No, 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 no Bueno, pues mira Te voy a dejar a ti elegir Lo que quieras que hagamos, ¿vale? Si me ganas en algo Te voy a enseñar Una skin del pase de batalla De la nueva temporada, ¿vale? O sea, así que tú puedes Vamos a hacer un death run ¿Un death run? Bueno, vale Pues como quieras Pues empezamos ya De una Sin más Sin más Le damos aquí ¿Vale? Toma Vamos Verga Let's go Estoy en el primer nivel Ya ha pasado Y tú estás ahí aún Es que como nunca juego Al Fortnite Viste Es medio difícil Pero bueno Mira que ya ha pasado Tonto Aquí hay que tener esto Mira ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Es una rata A ver ¿Tú qué quieres? ¿Ganar y que yo te enseñe la skin O que no te enseñe nada? Tú verás Aquí está mi compañero ¡Calla! Bueno, pues mira Yo no te voy a dejar Lo siento Voy a seguir ganando yo ¡Ojo! ¡Oh, qué guapo! ¿Viste a Berto? ¡Ojo! Es fan de Vertox Ahí pueden ver lo rata que es Yo voy a... Espera, Vertox No me gane No me gane Que quiero conseguir la skin Boludo, en serio ¿Qué tienes que hacer? ¿Sí o qué? A ver A ver, aquí Disparar aquí Ah, bueno Soy re manco Profesor Tóxico Voy a continuar, ¿vale? Espero que me dejes ¡Ojo! Amigo, lo logré Tonto, tonto, tonto Grito ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Qué guapo! No entiendo nada ¡No entiendo nada! ¡Qué guapo! ¡Ay no! Me he caído ¡No, no, 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 no! Ahí te quedas, crack ¡No! Ahí está Entra antes que tú Entra antes que tú Te estás muerto Me has empujado, ¿ves? Sos una rata Este lo hice yo con mi hermana Sí, no, claro Tú tienes ala de todo Madre atena ¡Ojo! Y con mi novia, ¿viste? Tu novia, madre mía La almohada, ¿no? ¡Uy, uy, uy! Casi, casi, casi me lo paso Vale, vamos a ver Yalan, he ganado 3-1 He pasado los tres primeros yo Y el último lo has pasado tú, ¿vale? Así que yo la verdad que veo muy complicado Que vayas a ganar Y que te voy a enseñar la gina No tiene huevo a echarte El último Todo o nada No, ha dicho la palabra prohibida No tienes huevos Madre mía Vamos a darle De una ¡Dale! ¡Uno, huevo, huevo, huevo! Me he caído ¿Vamos? No vas a ganar Vamos Vamos Estoy encima de un cohete ¡Mierda! ¡No me asustes! ¡No está! ¡Yo me voy! ¡Hala, qué guapo! ¡Hala, qué guapo! La virgen, esto está tochísimo Let's go Let's go Tengo la pistola, tonto Uy, malo A ver, tú pierdes Que quiero ver el pase de batalla Rapidito Llegó, llegó, llegó ¡Jorgito, jorgito! ¡Tapa tan... ¡Ja, ja, ja! ¡Muerzo! ¿Vale? Anda Anda en la lobby Que quiero ver mi pase, por favor No, 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 no No hay pase si no me gana Si la verdad que tiene mala pinta De que no me vas a ganar Vale, entonces Entiendo ¡No! ¡Vale! He disparado Hay que disparar ¿Vale? Estoy, estoy Esto es complicado, ¿eh? Espérame, espérame, tonto Tonto, polla ¡Vamos! Estamos, estamos Voy a continuar Voy a continuar ¡Sus! Ahí está ¡Sus! Ahí está ¡Vamos! Walk forward ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pasada! ¡He ganado! ¡Let's go! ¿Cómo que no? ¡He ganado! ¡Vamos! Lo siento, Yalan Pero te quedas Acá me ha aparecido ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Es que el paso de batalla! Me voy a gastar toda la pasta Y además quiero el p*** ¡Cool! Aquí está chulísimo Pues voy a salir, macho Y lo he filtrado yo ¿Dónde conseguiste, Vertox? ¡Dámelo! ¡Lo quiero! Esta carpeta que estáis viendo por aquí Contiene las mayores fakeadas Que van a hacer que troleemos A un montón de peña Y vamos a empezar De menos a más Y aquí tenemos a Perry El nonotio rinco Como estáis viendo Ha perdido el gorro Aquí abajo sale con gorro Y aquí arriba no Bueno Cosas que pasan La siguiente skin sería La de Hulk Rojo De un estilo nuevo Así que yo creo que puede dar mucho el pego Sinceramente Decidme qué os parece ¿Qué pasaría si ponemos aquí Base de batalla? No, no En serio ¿Qué pasaría? Que no sé qué pasaría Voy a ponerla A ver qué pasaría Base de batalla Nuevo ¡Tatá! Ahí lo tenemos Todas las skins Amigos Mis friends Tenemos todas las skins La primera sería Esta de aquí Está muy divertida La verdad De esta manera Se vería la de Hulk Muy grotesca Muy grande Hay gente que le gusta Continuamos con Mickey Mouse Que Mickey Mouse Bueno Pero Bertos Esto no va a tragar Tío Esto es muy fácil Esto lo voy a hacer hasta yo Y he de decir Y he de decir que no hay mejor prueba Que enseñaros a Mickey Mouse Dentro del Fortnite Bailando un poquito La verdad que es espectacular La skin en sí Yo creo que 100% Da el pego Y el que me diga que no Tiene un problema Porque es que estoy jugando con ella Estoy picando las cosas con ella Y todo con ella Es que es increíble Y como es costumbre Aquí donde pone Google Hay que poner Uy, no, perdón, perdón, perdón Que se me va Que se me va la cabeza Hombre Ponemos Instagram ¿Vale? Y dentro de Instagram Por favor Aquí estáis todo el mundo Seguidme Bertos 7600 seguidores Aquí llegan los 10.000 Y vamos a mandarle un montón De youtubers Fotos de pase de batalla Fotos de Skims in game Y muchas cosas más Así que Empiece lo bueno Primera víctima Va a ser el grande de TheGrep Ya sabéis que yo con este hombre Pues nunca me ha contestado Cosas de estas Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a enviarle un mensaje Obviamente no me respondió Pero bueno Vamos a escribirle Le he puesto lo siguiente Hola buenas A ver si hay suerte esta vez Si me contestas Porque tengo que mandarte El nuevo pase de batalla Para que lo veas Antes que nadie Le hemos enviado esta foto De Hulk Del pase de batalla La verdad que no se ve muy bien Pero bueno Y luego le hemos enviado Por si todavía no se lo cree A Perry el ornito rinco Con la moto de Deadpool La verdad que yo creo Que se lo puede traer perfectamente Siguiente víctima El grande de Ibai Que últimamente Pues tampoco me hizo caso O sea que Es espectacular Hola buenas No te va a interesar Una caca Pero te mando El nuevo pase de batalla Que obviamente No puede a Fortnite O sea que no le va a interesar tanto Le enviamos esta captura Para que vea que es 100% real Y le mandamos también A Mickey Mouse A ver si hay suerte Y contesta Ojalá contestaran Es muy complicado Pero bueno Nosotros lo último Que vamos a perder Es la fe A AuronPlay Le hemos puesto Te mando El nuevo pase de batalla De Fortnite Por si lo quieres ver Antes de tiempo Aunque no lo juegues Porque tampoco lo juega Pero bueno Le hemos enviado a Mickey Mouse Y yo creo que es suficiente Porque tampoco creo Que lo vaya a ver Y a Agustín Más de lo mismo Hola buenas Te mando el pase de batalla De la próxima temporada Por si quieres echarle un ojo Y una foto De que efectivamente Es Mickey Mouse En el juego de Fortnite Así que ahora toca Esperar Lo más tedioso Como lógicamente Ningún youtuber Me contestó Lo que decidí Fue seguir mandando mensajes Hasta que me contestaron Estas personas No, que guapa ¿Te gusta o no te gusta? No, es la skin de Thanos Es que eres tonto A mí no me parece muy verdadero Está como un poco sobrepuesta Está como un poco sobrepuesta A ver, el Hulk Me parece un poco pocho La skin de Loki Mickey Mouse Y el alien ese Que parece una calabaza ¿Eso qué es? ¿Qué hace Perry ahí? Esto sí que te lo tragas, ¿no? Perry no le te rinco A mí te lo guapo ¿Eso sí es real? Obviamente No lo ves que está en el juego Haciendo los emojis Los bailes Y todas las cosas de Fortnite Eso está guapo, tío Eso está muy guapo El Perry este estaba En el pase de batalla, ¿no? Esto es el próximo pase de batalla Lo que pasa es que Bueno, lo he enseñado antes ¿Pero y cuándo va a salir El pase de batalla? ¿Tú qué es, tío? ¿Eso es Fortnite O qué juego es ese? No, tío, es Minecraft ¿No ves que sí, claro, tío? Es Mickey Mouse ¿No lo ves dentro de Fortnite Con el pico de Fortnite El típico Joder, tío Se está bugueado Se lleva el pico en la boca ¿Qué me dices? Escúchame Como no salga Te voy a pegar, ¿eh? Espérate ahí Porque dentro de poquito Está atrás Gente, me encuentro en mi server de Discord Estamos en Salaver Talks Y bueno, vamos a escribir En el chat general A ver quién es el que quiere Que le enseñe El próximo pase de batalla Ya sabéis El próximo pase de batalla Y la skin más tocha La del alien Y alguna sorpresilla Que tiene el alien Ya veréis, ya veréis Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os traigo Una sorpresa Se viene, chicos Se viene lo chido El que conteste Más rápido A este mensaje Le voy a enseñar El próximo pase de batalla 3, 2, 1 No contesta nadie Ha contestado el primero, ¿eh? Yo soy Angie Ha contestado el primero Enhorabuena, amigo Ha sido el primero en contestar Al mensaje que he puesto Así que te tengo que enseñar Una skin muy tocha Que de verdad Te lo digo Que es la más esperada A nadie se le ha enseñado todavía Y a youtubers Pero, no se le ha enseñado a nadie Nadie, a nadie Ostras Pero, eh Pero Siempre hay perros, ¿vale? Eso lo tienes que saber Y es que me tienes que ganar En un parkour Si me ganas en un parkour Te voy a enseñar eso Y aparte Otra sorpresita que hay Otra sorpresa Vale, necesito saber eso ya Bueno, Angie Estás allí en la otra esquina Asómate, por favor Estoy aquí Y estoy preparadísima Para hacer el parkour ¿Estás tan preparado? Pues venga, vamos ¡Pum! Yo empiezo ya Lo siento, empieza con trampa Pero, me tienes que ganar Si no, no te enseñaré La pedazo de skin Hipertocha, eh Yo te aviso de que es algo Vale, este La verdad que este parkour Bueno, yo creo que Tiene buena pinta Necesito ver eso ya mismo Necesito ver, dice Es una sacada de paz de batalla, eh Ya te digo No me metas high Que luego voy a perder, eh Parada, parada Vale, tres, tres Vamos a iguales Cojo la siguiente Más iguales Yo también Moneda Bueno, vas a igual Conmigo No Vale, llego Llego Cojo esto Vamos por el último nivel Bueno, esto Esto se ve a complicar Esto se va a complicar un poquito Lo tengo Dime que sí Dime que sí Ahora sí No, en los dientes Saco aquí Vale ¿Por dónde vas tú? ¿Por dónde vas tú? Me saco un nivel, eh Me saco un nivel Me saco un nivel Me acaba de morir Estoy, estoy, estoy mal, eh Tú Vale, te veo, te veo, te veo a poco Fin 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 Me paso Vale, fácil Sencillo Cuidado que se complique Ahí está No De verdad De verdad Me he cobrido Easy Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale, esto en teoría parece sencillo ¿Vale? Bien Bueno He llegado Menos mal Por favor, he llegado Madre mía Vamos Esto es fácil Vamos ¿Qué? ¿Vamos? Lo voy a hacer aquí ¿Qué pasa? La trampa Vale, bien Lo voy a hacer aquí Bueno, ya lo he pillado Ya lo he pillado ¿Vale? Vale Vale, bien Esquivamos la tercera No, no, esquivo Esquivo Bien, seguimos No Esquivo Vale, he pasado He pasado de nivel He pasado de nivel Teo Te acabo de superar Ya lo hará Por favor No, me he superado Quedan nueve niveles Para saber quién es el ganador Y si me ganas Te enseño el pase de batalla Si no Nanay Vamos Pin Vale, es cierto Tienes razón Vale Vale, lo tengo Lo tengo Me lo he pasado Me lo he pasado Menos mal Menos mal ¿Qué? ¿Cómo has hecho? Madre mía Pero no lo sé Ni yo he dicho Vale Aquí Y aquí Vale Pin Me está saliendo muy mal Vamos Yo estoy por el 14 Seguimos Y me parto los dientes Me lo paso Me lo paso Oh Aquí está el último Es esto Último nivel No, encima me he esperado Para ver si estaba ahí No me lo creo No, no Y no entro Y no entro ¿Por dónde es? No Ahí ya sé ¿Por dónde es? Que no sé por dónde es Vale, por aquí No consigo Lo consigo Vale, pues Angie En 3, 2, 1 Aquí tienes la skin De alien Del pase de batalla ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta skin? ¿Qué dices? Pero si está guapísima el alien Dios Está guapa, ¿eh? Aquí pone un montón Dios, está guapísima Claro, sí, para real Bueno, tú estate atento Porque en unos días sales Pero aquí no queda la cosa Angie Tengo otra sorpresa Para ti ¿Otra sorpresa? En 3, 2, 1 ¿Qué dices? El ovni Vehículo ovni ¿Qué dices? Está guapísimo esto ¿Qué dices? ¿Pero cómo que el vehículo ovni? Dios Pero a ver, ¿no? Si este video lo vas a subir a YouTube Sí, sí Lo vas a subir a YouTube Angie Y no será fake, ¿no? No, no, no ¿Qué tal Hugo, tío? ¿Cómo estás? Cuéntame ¿Qué tal? Bueno, pues que hay unos chavales Que no conozco muy bien Porque, bueno Los conocí en Fista Magistral Jugando un poco Bueno, que son un poco tóxicos A ver, si podrías trollearlos Porque se meten mucho conmigo A ver, a ver, a ver Un rango O sea, ponme un rango más o menos De abajo arriba De cómo puede llegar a ser de tóxicos Eh, 9 9 Bueno, rozando el 10 O sea, que tienen que ser Madre, amor, bendito Y una locura Vale, cuéntame ¿Quién es que lo trolleemos y tal? O sea, ellos Se meten mucho contigo Entonces, bueno Por mí, bueno No tengo nada mejor que hacer Son las 5 menos 20 Pues vale, perfecto Imítame Me uno a ellos y ahora te invito, ¿ok? Vale, me uno, me uno a ellos Madre mía A ver, a ver, que me encuentro Hombre, Hugo Al final eres un bot Hola, hola, hola ¿Quién es el youtuber? Fatimic, hola ¿Tú qué eres? ¿Cómo que youtuber? No, no, no Yo no soy el youtuber Yo no O sea, os estáis confundiendo, ¿eh? Quieres ser de las skins hackeadas No, de la cuenta compra No entiendo O sea, pero me parece que ese hombre Tiene que ser mucho chi, ¿eh? Que tú ¿Tú por qué te unes aquí, eh? ¿Quién te ha invitado a ti? Bueno, me ha invitado a Hugo, tío Porque quiero jugar en unas partidas como vosotros ¿De qué vas, pedazo vos? Si te vamos a meter una paliza Sí, sí, eres un bot, anda, de la agencia Que no sabe si apuntas, si disparas Carapán Bueno, yo no soy tan tóxico como sois vosotros, ¿vale? Tóxicos Que huele aquí un poco a queso, ¿sabes? Porque si es rata como vosotros, queréis queso Si no quieres un papi, miranda, infantil Esa cola que me tiene No, soy la necesidad de queso El queso para ti, anda, rata ¿Pero tú quién te crees que eres, pedazo bot? Dame algunas skins, ¿no? Hackeadas Sí, te voy a dar, mira Mira, te voy a dejar en GR de nombre Del tortazo que te voy a pegar Por ser tan tóxico ¿Seguro? Es mal, concordísimente que yo soy de calle, ¿eh? Que te ves una hostia, que flipas ¿Tres más dos? ¿Tres más dos, Greta? Cinco ¿Tú quiénes? Por culo te las cinco ¡Ah! Te falta calle, tonto ¿Quién te crees que eres para vacilarnos? A nosotros, ¿eh? A la tomar por... Madre mía, chavales Qué mal hechao y todo Voy a ver si puedo unirme Y a ver si les puedo decir algo Dos mil años más tarde Mira tú, bro, Berto Como no me de las skins aquí Del hackeadas que tienes Te voy a pegar un mazapán De verdad, tío Dámela yo, hombre Pero vas a ver ¿Qué eres, un dictador? ¿Pero qué te piensas que soy yo? ¿Cofidis o algo? ¿Pero qué es niño más rata? Que me da igual, tío Que me atés Si quieres te puedo meter un 200 en la cabeza Que así llores Y bueno, pues a llorar ¿Tú 200? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Buga o qué? No, pero seguramente mejor que tú Lo soy, pero cien veces Pues no lo sé yo, ¿eh? Ya creo que soy mejor que tú Bueno, a lo mejor sí Pero porque eres un niño rata Que estaba todavía ¿Qué es un... ¿Qué es un... ¿Qué es un... ¿Qué es un... De batalla este? Aunque sí ha enseñado unas skins, ¿no? Vale, mira Se me ha ocurrido una cosita Muy chula Y seguro que os interesa a vosotros Que sois unos quesos ¿Qué os parece? Si vamos y nos hacemos Cualquier tipo de reto Parkour, lo que queráis Y si me ganáis Os enseño tres skins Se os parece del nuevo pase de batalla Filtrado por el Tito Bertungas ¿Os parece? Sí, sí Pero no las vas a dar, ¿eh? C***o, las skins Ok, pues el primero Que llega a la parte de arriba De la torre esta Gana Hugo, va conmigo Hugo, ven aquí ¿Preparados? Niños ratas Sí Vale, pues siempre Nos vamos ya Empieza, empieza Corre, corre Empieza, empieza Tenemos que ganar Tenemos que ganar De momento ¡Camprineros! Corre Te falta que haya ¡Ah! ¡No me falta que haya a mí! Me ha pintado la cara Me ha pintado la cara No, me ha matado Vamos, vamos, vamos Vale, la primera ¡Sí, es muerto! Que nos alcanzan ¡Ay! Tío, es muerto Vamos, vale, vale Podemos Ok Bertux, podemos ¡Bruno! Qué troleador Qué troleador Qué troleador Vamos por aquí Esquivamos, esquivamos Seguimos esquivando Mira esta persona ¿Cuál ratón? Yo también lo hago, crack Venga, ahora no lo has hecho, eh, crack ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Este es el rico me voy a hacer que hacerlo? Vale, vale A ver, a ver A ver ¡Oh! Me lo he pasado Me lo he hecho un likehack Me lo he hecho un likehack No vas a saber No vas a saber No vas a saber No vais a saber No vais a saber Efectivamente no sabéis Yo voy a continuar Y me muero por hablar Es que siempre me pasa lo mismo Vamos, 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 vamos Por favor Llega, 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 llega He llegado, he llegado Vale, perfecto Tengo que esperar Ahora, ahora es el momento Ahora es el momento Corre, 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 corre Bien, bien, bien Lo hago Lo hago ¡No! Me colo Es que eres malo Ya está Bueno, yo soy malo Yo soy malo Sí, sí, sí Yo lo reconozco Pero vosotros no lo reconocéis Bro, que sois unos niños que eso Tú, tú que hablas Vamos, 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 vamos ¿De qué vas tú, eh? ¿De qué vas? ¿Qué dices? Qué mentiroso este Venga, va Que vos que vas a perder ¿De qué vas? Que sería más chulo que nosotros Chavales, chavales Que voy primero Que nos van a ganar, tío Vale, vale, vale Aprende a jugar, por favor Pues toma, tonto Hay que ponerse la pared Y pasar rápido Y pasar inclinado Así Así como has plasado tú Dime que sí ¡Vamos! ¡Dios! Me la acabo de pasar Madre mía, que complica esta vaina Vale Salta, pum Siguiente nivel Muy facilito La verdad Se va poniendo la cosita Mejor encarada Para el tito Bertungas Yugo Bien, bien, bien Madre mía, madre mía Flash Flash por la banda Perfecto Tómelo, pásamelo, pásamelo Pásamelo, pásamelo Vale, lo tengo Madre mía, eh Es complicado, es complicado Y puedes coger el checkpoint abajo Y te puedes reír un rato Ok, vamos, vamos, vamos Lo tengo Perfecto Me acerco Nivel 15 ¿O sí? ¡Oh! Qué crack Qué crack Pero bro Te has quitado una oportunidad Madre mía Creo que lo he pillado Creo que ya lo he pillado Haces así Haces así Tú que vas a pillar Y lo pillan nada Y lo he pillado Y lo he pillado Efectivamente Lo he pillado Efectivamente O sea, efectivamente Que acabo de conseguir Este nivel Vale, vale, vale Joder, macho Perfecto, perfecto Perfecto Pasa que al final Vamos a ganar nosotros Exacto Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Al final vamos a ganar nosotros Porque Lo tengo Menos mal Lo tengo Vale, menos mal Menos mal Ah, vale Que es lo típico troll ¿No? Que es lo típico troll Vale, vale, vale Eh, pues me lo acabo de pasar Crack Ja, ja Venga pa'ca Venga pa'ca Bro, ¿qué ha pasado aquí? No lo entiendo Vale, vale No voy a decir nada Me lo voy a callar Aunque como eres tan ratita Lo va a callar Ya no, tú verás Mira, si es que es un cerdito Venga, va, va Lo tengo Bien, bien Vamos, siguiente nivel Siguiente nivel Quedan cinco niveles Vamos Se puede ¡Oh! Soy Messi ¿Cómo va esto, tío? Vale, lo he pillado Menos mal Vale, continúo, continúo Continúo Me quedan tres niveles Lo tengo Lo tengo Y lo tengo Perfecto Siguiente nivel Me quedan dos niveletitos Let's fucking go ¡Joder! Perfecto Sigue, sigue, sigue Corre, corre pa' allá Perfecto Muchas gracias ¡Perfecto! Siguiente nivel Me he quedado en un único nivel Por Dios y por todo Vamos Guay Perfecto ¿Qué es esto, tío? Con cabeza Con cabeza Con cabeza Cuidado con la trampa esta Va, ha sido la otra vez Que no me fío en nada 28 Vale, lo tengo Lo tengo, lo tengo Venga, ahora sí Debe ser esta Venga, vamos Greta, tú puedes Vamos, vamos Me cago en la Tío, ¿sabes qué paso? El pase de batalla este Paso Me voy Del creativo Se fue Madre mía Qué random Qué random Qué random Tío, a ver Tox, porfa Enseñándonos Porque si hemos estado media hora O más de una hora O mil años Ahí en el parkour Para nada, ¿sabes? Noto Noto como que estás llorando, ¿no? Venga, vale Vale, vale Es verdad que me ha tardado mucho Era muy complicado Y bueno, venga, vale Me parece correcto Os lo voy a enseñar, ¿vale? Vale, pues lo voy a enseñar, ¿vale? La primera skin sería Pau Del nuevo pase de batalla Hostia Yo la quiero Dámela Hostia, qué guapa Regálanos nada, ¿no? La siguiente sería Spider-Man También muy chula Y la verdad que tiene que salir Porque va a salir la película Pronto Hostia, está chulísima, tío Yo la quiero Tú quieres todo, ¿no? Parece ser que quieres todo Sí, sí Yo quiero todas Yo quiero todas Y por último Lo más tocho del mundo Goku Hostia, está todo guapa Va, pero danos ya la skin No, cabrón, tío Mañana Hoy no Mañana la voy a dar De vosotros Que especie que la voy a dar Chavales Red Gracias.